Con la idea de agilizar muchos proyectos en la municipalidad de Ciguatepeque, se ha nombrado un nuevo administrador. El señor Jorge Alvarado dice que llega con el compromiso de que se agilice todos los proyectos, que los pagos estén listos, que no haya más atrasos y que los reglamentos igualmente estén aprobados para cumplir con todos los proveedores. Desde que amanece, está con actividades y esperamos dar el ancho, cumplir con todos los compromisos que él tiene y trabajar en función de las indicaciones que él tiene. Con mayor compromiso del que he tenido, he estado de cerca ayudándole en otras actividades y él me está dando la oportunidad para ver si logramos agilizar un poquito más las cosas. Es difícil en el estado, los procesos son un poco engorrosos, pero vamos a tratar de hacerlo. Por ejemplo, él quiere lograr mayor cantidad de proyectos, que los proyectos se ejecuten en menos tiempo, que los pagos estén listos y hay muchas, han habido muchos inconvenientes para poderlo lograr. Espero yo poderlos descifrar y sacar adelante en el tiempo que él espera. Principalmente es que la municipalidad no ha contado con instrumentos ágiles, no han habido reglamentos. Debe haber reglamentos suficientes para evitar atrasos, no más atrasos, dice Jorge Alvarado, nuevo administrador de la Alcaldía de Siguatepec, que los pagos deben estar listos y se deben agilizar todos los proyectos para ir recumpliendo a la población.